¿Qué es la Cámara de Cuentas? 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 a los contratos suscritos por la compañía que estaba siendo cuestionado y en ambos campos se evidencia la falta de firma de las partes, el sello de la entidad, la firma y sello del notario, razones por las cuales decidieron mantener el cuestionamiento, entonces hay varios cuestionamientos que van así también, o sea llega un expediente pero si le falta la firma, le faltaban los sellos y demás, es parte de las conclusiones, es algo interesante y yo se lo digo sobre todo a la gente joven, porque bueno, si bien es cierto que esto está con una mirada desde una solicitud que hace el ministerio público de una auditoría a una gestión que ya ellos cuestionaban porque habían dicho que ahí estuvo una persona que está imputada, porque hay unas declaraciones de testigos que dice que ahí se estructuró la misma evidencia, también es cierto que cuando se hace este ejercicio desde la cámara de cuentas está ofreciendo datos, documentos, está ofreciéndote digamos que los principios que rigen la administración pública, te pones todas las leyes, es un ejercicio maravilloso para gente que esté metida en la administración pública y que quiera tener ese cuidado porque es muy delicado, o sea todos los procedimientos en la burocracia estatal para no saltarte las reglas, para no saltarte las normas y para después no ver, porque puede resultar incómodo incluso para personal técnico, es un buen ejercicio, yo les invito a que entren a la página de la cámara de cuentas, desde que ustedes entran ahí van a tener esa auditoría, entonces los muchachos que son estudiantes y demás deberían hacer ese tipo de mirada, sobre todo porque digamos si el estado dominicano quiere poner barreras a la corrupción tiene que eficientizar los mecanismos y la forma en que opera la administración pública, no puede ser por ejemplo que en el sistema público de salud usted decía que hay unos equipos médicos que se entregaron que no aparece, o unos equipos médicos que se entregaron porque le falta una cosa, o unos equipos médicos que no están en hospital, esta que era una isla que se apreciaba de tener todas las tecnologías, que somos la república digital, que es lo que digitalizamos los anuncios, pero no digitalizamos las cosas que sirven porque esas son de las cosas que sirven y yo vuelvo y repito, el ejemplo del supermercado, las empresas privadas que tienen mecanismos rápidos, por eso tenemos que mejorar el sistema de los carros, de los vehículos, de la retención de los carros, tenemos que mejorar ese sistema que no haya buscones y demás, se ha saltado un otro, pero eso te dice a ti, y tenemos que mejorar el sistema carcelario, yo tengo una fotografía, wow, que no le mandé la fotografía, yo creo que sí que se la mandé señor director, dígame si le mandé la fotografía de los presos, me parece que no, verdad, no se la mandé, porque es importante que le ponga esta fotografía que fue captada y me compartían, mírela aquí, aquí se la estoy mandando señor director, a ver si nos da tiempo, de compartirla con la gente, ahí está, es una fotografía captada el año pasado, increíblemente, esta fotografía fue captada el día de los derechos humanos, el 9 de diciembre, oye que es simbólico, el día de los derechos humanos en la cárcel de Igué, es captada la imagen que ustedes van a ver a continuación, de reclusos, de personas que están privadas de libertad, cuando uno se encuentra con los privados de libertad, existe ese nivel de hacinamiento, ese atolladero, que tiene como consecuencias cosas como las que vemos, un descontrol, amenazas a víctimas, ayer mismo se conocía las llamadas telefónicas que el hombre que agredió y que mató a la madre de Raquelita y a su hijo lo dejó herido de gravedad, la joven que participó en el concurso Más Excepto, bueno pues él le está llamando, ¿cómo puede ser que alguien que mata y que agrede esté llamando desde la cárcel? Pero miren el sistema penitenciario, miren esa foto, miren esa fotografía, me la compartieron ayer, alguien que participó en ese proceso, si usted lo acerca un poquito más se ve porque parece como una cosa mezclada, son piernas, son brazos, son cabezas, es gente junta, es la gente una encima de otra, que ustedes pensaban que estaban mirando, es brazo, mírenlo ahí, son las caras, es gente agrupada que no se tiene así ni a los cerdos, eso fue captado el día de los derechos humanos del pasado año, esa imagen y yo pienso que cualquier autoridad pública debería pensar que un país que quiera tener futuro no merece estar así porque hay gente que comete delitos pero usted de ese modo no va a tener nada mejor cuando salgan de ahí, salen más a arrollar, salen a arrollar y algún día van a salir porque el que más dure dura 30, pero hay gente que dura 10, dura 5, dura 9, eso no es una forma, eso habla mucho de la indecencia de un país, eso no puede ser, la quise compartir porque qué simbólico que fuera el día de los derechos humanos, mañana es otro día, ya terminamos por hoy, se terminó esta jornada, yo les agradezco profundamente la atención que siempre prestan, aquí nos encontramos mañana cuando sean las 11, diciendo la cosa como esa esta mañana, lo que sea, estaonzalb enough para iniciar los derechos humanos llegan en esa transmisión, queda imposing dicha Ooh, la recuerda que la asignal en esa transmisión, Gracias por ver el video.